La tarde de este domingo 12 de mayo, el Instituto Electoral de Coahuila realizó el primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Local Ordinario 2024, en el que se renovarán los 38 ayuntamientos del Estado de Coahuila. Los trabajos de supervisión del simulacro fueron encabezados por el consejero presidente de YEC, Rodrigo Germán Paredes Lozano, quien estuvo acompañado de la consejera electoral Madeleine Yvette Figueroa Gámez, quien preside la Comisión Temporal de Innovación Electoral, así como de Juan Antonio Silva, Juan Carlos Cisneros, Óscar Daniel Rodríguez y Beatriz Eugenia Rodríguez, integrantes del Consejo General, además del secretario ejecutivo Gerardo Blanco Guerra. En este primer simulacro del PREP, para la jornada electoral del 2 de junio, se recibieron 4.156 actas y se instalaron dos centros de captura y verificación. Cada uno con dos personas coordinadoras generales, seis coordinadoras, seis supervisoras y 80 capturistas. Asimismo, 38 centros de acopio y transmisión de datos, con 46 acopiadores y 73 digitalizadores. Mientras que 172 personas participaron como supervisoras electorales locales y 1.035 como capacitadores asistentes electorales locales. Con imágenes e información, para Tiempo.tv, Ivonne Aguilera.